Es martes 31 de enero y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Robo con violencia, delito que creció, adolescentes, principales responsables. Incremento en guerra sucia, por periodo electoral, López. Asaltan y matan a mujer en autobús, doble ejecución en ESA. En zonas semirurales, más casos de violencia de género. Javier Torres.